Julian Assange está libre El fundador de Wikileaks, Julian Assange, abandonó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Gran Bretaña. Assange estuvo detenido allí más de 1900 días. Anteriormente había estado refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Finalmente el Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza. Wikileaks es una organización sin fines de lucro que publica documentos filtrados de gobierno. Empresas y otras organizaciones. Fue fundada en 2006 por el propio Assange, quien pagó un precio muy caro por la difusión de documentos clasificados de distintos gobiernos. Según indica la organización, desde su creación se divulgaron más de 10 millones de documentos, incluidos muchos informes oficiales confidenciales o restringidos relacionados con la guerra, el espionaje y la corrupción. En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos describió esta divulgación como una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de ese país. Luego de muchos años de disputa legal, Wikileaks anunció que su fundador abandonó Reino Unido después de llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Finalmente, uno de los hombres más relevantes de la política internacional en el siglo XXI se encuentra en libertad. ¿Y vos qué opinás? ¿Estás a favor de la liberación del creador de Wikileaks?